¡Entre todos! Que oscilaba casi hasta los 100 dólares. Es lo que así está vendiendo en Estados Unidos. Así es, 1.800 pesos en este momento. Entonces, bueno, pues la COFEPRIS no lo ha autorizado todavía. No lo ha permitido. Y estas vacunas, Pfizer y Moderna, pues todavía tendrán que esperar, pues no sé, a mejores tiempos. O no sé qué tienen que esperar a que se muera mucha gente. No, lo que pasa, bueno, lo que argumenta COFEPRIS. O a que vacunen sus rollos que tienen. Es que las mismas empresas pidieron que se retrasara el registro, la autorización, porque todavía faltan elementos que presentaran de la COFEPRIS. Fue lo que dijeron. A mí no me gusta el argumento, pero bueno. No, no, ese argumento está mucho. Porque están desesperados por salir a la venta, pues. Pues claro, además, oye, para ellos es un negocio. Es negocio, nada. Y para nosotros. No es labor social, es negocio. Y para nosotros es salud, porque al fin de cuentas, pues hay quienes no creemos en la Abdalá, hay quienes no creemos en la Sputnik. O hay quienes nos pusimos la Pfizer hace tiempo y quieres la misma, ¿no? No te vas a poner otro tipo de vacuna. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver en qué termina esto. Yo espero que pronto, pronto, ya las podamos comprar y no tener que ir al otro lado, donde nos va a salir carísimo cruzar la frontera y todo el tema que ya sabemos, Hilario. Bueno, por lo pronto ahí está. Está en suspenso. Vamos a ver para cuándo se decide COFEPRIS.